En édito con Ronaldo, Casano y Robinho en el banquillo y Diogo en el centro del campo, con Cicinho, Batista y Raúl formando el trío atacante en un partido que no respondió a las expectativas. Parecía que ninguno de los dos se jugaba nada. No hubo fútbol. Lo único que hubo en la primera parte fue una jugada polémica en la que Sergio Ramos recogió el balón con la mano en su área después de escuchar el silbato del colegiado. Este interpretó que hubo falta previa y el público pidió penalti insistentemente. La oportunidad más clara en el Madrid la tuvo Raúl, que no pudo llegar a rematar de cabeza. El Valencia también dispuso de la suya justo antes de desear el descanso tras un lanzamiento de la Vizvilla. Tras la reanudación, las cosas siguieron igual con los dos equipos prácticamente andando. Batista dispuso de una clara ocasión que sacó Casillas y Ronaldo falló un penalti justo al final del partido. Empate a cero final que beneficia más a Valencia por la victoria en el Bernabéu de la primera vuelta en caso de empate por el segundo puesto y que deja al Barcelona con una distancia prácticamente ya insalvable si consigue los tres puntos en el Reino de Navarra.